Dame una oportunidad Esta vez te lo suplico Sé que yo te hice llorar Y ahora estoy arrepentido Olvidemos el ayer Y vivamos el presente Sabrás que no te he olvidado Ni borrado de mi mente No logré olvidarte Con otros besos No logré arrancarte de mi pensamiento No logré olvidarte A pesar del tiempo Cuando tú, mi amor, estuviste lejos Siempre estabas tú en mí Y soñaba con mirarte Otros labios yo besé Y no logré olvidarte No logré olvidarte Con otros besos No logré arrancarte de mi pensamiento No logré olvidarte No logré olvidarte A pesar del tiempo Cuando tú, mi amor, estuviste lejos Siempre estabas tú en mí Siempre estabas tú en mí No logré faltando No logré olvidarte ому